Hola, hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos aquí en Tower of Mystery Y a petición de esta suscriptora vamos a hacer la segunda parte de Pasando Pro Towers Así que pues bueno chicos, vamos a comenzar No sé qué le pasa a mis piernas, o sea, se ven todas raras Chicos, les voy a contar algo, el día de ayer estaba navegando por Tiki Toco y me di cuenta de algo Y es que estaba navegando por Tiki Toco XD Y bueno, el caso es que me aparece un video de un chico que estaba grabando pues Tower of Hell Pero se estaba grabando con su teclado, tipo, para que vean cómo juega el chico El caso es que me di cuenta que ese chico es repro porque no jugaba con el mouse, o sea, no, no mouse Sino con las teclitas y las... ¡Ay! Colocaron gravedad, no, 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 no Y las letras normales, o sea, la W y eso Entonces yo quedé como... ¿Qué? Y lo peor es que la pasaba la torre súper rápido Yo quedé como... ¡Omaca! O sea, les juro que ese chico se tiene que llamar Super Hiper Mega Pro Porque jugaba con las teclitas para mover la cámara Y pues para mí eso es muy difícil porque puede que la mueva mal o no la mueva a tiempo Y pues me caiga, así que... Si no sé si ustedes hayan visto ese video Si consumen, tipo, videos de Roblox, es muy probable que les haya parecido El caso es que ese chico tiene mis respetos porque les juro que yo vi cómo jugaba Y yo quedé como... ¡Oh my God! Pero bueno, el caso es que nosotros vamos a seguir aquí Ustedes dirán, pero Valen, ¿por qué ya no haces protowards en Tower of Hell? Bueno, el caso es que sí las hago... Estoy modo sad porque pensé que ya iba a pasar la torre Y miré la línea esa de donde pues aparecen los niveles Y me di cuenta que me faltan como 25 niveles Ok, no, pero sí me faltan demasiados El caso es que siento que me voy a morir porque miren el tiempo O sea, ya valí, o sea, tipo, ya queda muy poquito tiempo Y siento que no lo voy a lograr pasar Aparte solo faltan dos niveles y 45 segundos O sea, yo en 45 segundos paso un pasito nomás, ¿no? Ningún nivel El caso es que siento que ya no la pasé O sea, porque es que eso de bellamente... ¡No, no, 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 no! ¡No! Por cierto, chicos, yo no les he preguntado Pero necesito preguntarles porque necesito saber su opinión Su opinión es lo más importante Así que díganme, ¿les gusta mi avatar? La verdad, de mi parte, no sé, no me convence Quiero un avatar como más tranquilo Aquí sé Pero bueno, díganme a ustedes, ¿les gusta? Yo la verdad es que no sé, no estoy segura del avatar Aparte que las piernas se miran todas raras, XD Bueno, en Tower of Mystery y Tower of Hell siempre se han mirado así El caso es que díganme a ustedes, ¿les gusta o no? O ¿qué otro avatar quieren que haga? Aquí lo que cuenta son sus opiniones Así que díganme qué avatar quieren que haga Denme ideas para cambiarlo Porque la verdad, hasta el momento no me convence mucho Así que ustedes déjenme en los comentarios Qué avatar quieren que me coloque Yo les haré caso a ustedes Porque pues, ustedes tienen que elegir sobre mí Entonces pues, díganme qué avatar quieren que me coloque ¿Ok? ¿Ok? Bueno, ahora sí sigamos con la hermosa, muy hermosa, muy preciosa torre A ver que nos vaya bien Por favor, Diosito Bendice esta torre y a mí para poder pasarla Aleluya Ok, ok, muy bien, muy bien No sé por... Chicos, llegué a este nivel No sé si ustedes recuerdan este nivel en el video de Tower of Mystery O sea, terrible este nivel, terrible porque lo pasé Pero alto miedo que me dio O sea, recuerdo A ver, tengo miedo de que me muera Porque donde me muera, pues no sé, me muero Pero el caso es que si me muero Voy a morirme y estaré en el... Oh, la chica se murió Ok, llegué a este nivel Que ni idea de cómo se pasa esto Creo que tengo que saltar hacia allá Oh my god, oh my god, oh my god No, 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 tranquila, ¿vale? Tú vas a lograr pasar esto No tiene que darte miedo pasar este nivel Es fácil Bueno, en realidad no es fácil Pero digamos que es fácil Porque no es fácil Pero, uy, no La gente, les juro que estoy temblando de miedo Porque siento que me voy a morir en cualquier momento Aleluya, aleluya, aleluya Ok, ok, Diosito me ayudo Amén No, mentira, mentira Ok, ok, todo tranqui, todo tranqui Alto miedo No existe el miedo para mí Esperen que tengo alto miedo X, D A ver, a ver Salta, salta, salta Yujú A ver, yo voy a hacer esto modo lento Porque no voy a morirme Aunque, ¿qué? ¿Por qué 40 segundos? ¿What? Es que les juro que siento que yo tengo una mala suerte Pero de las malas Porque, o sea ¿Cómo que 40? ¿30 segundos? ¿En qué momento pasó 3 minutos a 40 segundos? Bueno, 20 segundos O sea No, 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 no El tiempo está pasando muy rápido Y eso no le gusta a Diosito A ver, a ver Vamos por aquí Salta, salta Voy a ver si logro pasar la torre Aunque no lo creo No porque no pueda Porque sí puedo X, D No, bueno, no sé El caso es que me puedo morir El caso aquí es el Tiempo Ok, esta torre la paso Porque la paso En nombre de No sé De la torre Tengo que pasar la gente Porque no puede que en este video No pase ni una torre Y lo peor es que al inicio del video Dije Vamos a pasar dos torres Sí O si quiera O no quiera Y pues nada Aquí estoy pasando Niveles No torres Totalmente sad Pero bueno Sigamos con esto Ay, no, espérate Espérate que aquí me puedo morir Y pues morida No, 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 no A ver, a ver Aquí como paso Uy, alto Es que me da mucho miedo Que salte mal Porque si salto más Pues me muero Y si me muero No paso la torre Y si no paso la torre Pues nada Decepción total Así que Tranquila Valen Si tú pasas esta torre Modo happy Uy, modo happy Modo happy Muy bien Modo happy Activado Eh, salta Muy bien ¿Por qué me da tanto miedo esto? Tipo, solo es pasar torres ¿Por qué tiemblo? Ok, no, no estoy tiemblando ¿O sí? No, mentira A ver Uy, ¿y esto? ¿Esto qué es? Ok, chicos ¿Recuerdan cuando les dije Que iba a pasar esta torre? Sí o sí Bueno, miren el tiempo Quedan 40 segundos Así que adivinen ¿Quién va a comprar? No que vaya tiempo más rápido Porque ya sé que esto es para que el tiempo vaya más rápido Sino esto Lo siento, gente Necesito tiempo para pasar esto No me voy a sentir segura Si no lo paso Así que Modo tranqui Modo happy Modo salta Donde me llegue a morir Les juro que no sé Me muero porque Obviamente me muero XD Pero el caso es que me voy a sentir horrible Porque Gasté money Aquí, gente Entonces Uy, uy, uy Amo este nuevo truco Creo que ese truco ya existe Y mucha gente lo sabía Pero, ah ¿Qué? No, 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 no Imposible que exista ese nivel Imposible que me pase esto a mí Que me pase esto a mí Terrible No, 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 no Odio mi vida ¿Cómo? ¿Cómo es que puede pasarme esto? Si todo estaba bien Si todo estaba bien ¿Cómo voy a pasar esto? Alguien que me explique Cómo voy a pasar ese nivel Oh Oh my god Lo logré Ok, ok, ok Ahora sí Tengo que hacer modo flash Porque De aquí No me voy Hasta pasar una torre Ok No, es que 10 segundos ¿Qué es eso, Diosito? ¿Cómo que 10 segundos? Imposible, mi vida Imposible No, 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 no Mentira Mentira No Bueno Me vine aquí a la Noob Tower Porque Bueno Necesito pasar esto Sí o sí O sí o sí Entonces pues Nada Vamos a esto A ver si lo logramos Por favor Please Te lo suplico Por lo menos Pasa la Noob Tower Me acabo de dar cuenta Que la Pro Tower Y la Noob Tower De Tower Mystery Tienen el mismo tiempo Y eso debería cambiar Tower of Mystery Pues por mi parte Es lo mejor Que podría pasar O sea Me solucionaría Muchos problemas Demasiados problemas Como El tiempo El tiempo es demasiado importante Gente Necesito que haya por lo menos Un minuto más En la Pro Tower De Tower of Mystery No sé ustedes Pero por mi parte sí Sería algo genial Muy genial Demasiado genial Super hiper mega genial El caso es que Adivinen quién estaba saltando Y esquivando todos los láseres Y después se dio cuenta Que había vida O escudo No sé cómo se llama Aquí el caso Es que había escudo O vida No sé Y yo estaba saltando Esquivando todos los láseres O sea No sé Pero me siento tonta Bueno El caso es que por lo menos Ya me salvé Me salvé de Morirme todo el tiempo Y por lo menos Pasar una Noob Tower Aleluya Muy bien Bueno Por lo menos Pasó una Noob Tower En la vida Porque jamás lo había hecho Me encanta esta sala O sea Es la mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Pero pues bueno chicos Ya que voy a dejar este video No olviden darle un muy buen like Suscribirse Comentar Compartir Y nos vemos En un siguiente video Adiós Adiós